Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El signo de que nuestra fe está bien encaminada es si nos preocupamos en vivir como Jesús. Más allá de nuestro modo de orar, de las prácticas religiosas y de cuánto sabemos sobre Dios, debemos preguntarnos, ¿vivo como Él? Iniciamos nuestra celebración cantando. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. Ya está el pesebre adornado, el niño en su lecho está. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que vino en esta Navidad a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, en este quinto día ya, dentro de la octava de la Navidad, pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, que el Señor nos purifique. Señor, ten pie, Señor, ten pie, Cristo, ten pie, Cristo, ten pie, Cristo, ten pie. Señor, ten pie, Señor, ten pie, Señor, ten pie. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Señor, Señor, Señor Dios, Señor Dios, rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oración Dios invisible y todopoderoso Que disipaste las tinieblas del mundo por la venida de la luz verdadera Míranos con bondad para que nuestras alabanzas proclamen dignamente El sublime nacimiento de Tu Hijo Unigénito Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta de San Juan Queridos hermanos La señal de que conocemos a Dios es que cumplimos sus mandamientos El que dice Yo lo conozco y no cumple sus mandamientos Es un mentiroso Y la verdad no está en él Pero en aquel que cumple su palabra El amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud Esta es la señal de que vivimos en él El que dice que permanece en él Debe proceder como él Queridos míos No les doy un mandamiento nuevo Sino un mandamiento antiguo El que aprendieron desde el principio Este mandamiento antiguo Es la palabra que ustedes oyeron Sin embargo El mandamiento que les doy es nuevo Y esto es verdad Tanto en él como en ustedes Porque se disipan las tinieblas Y ya brilla la verdadera luz El que dice que está en la luz Y no ama a su hermano Está todavía en las tinieblas El que ama a su hermano Permanece en la luz Y nada lo hace tropezar Pero el que no ama a su hermano Está en las tinieblas Y camina en ellas Sin saber a dónde va Porque las tinieblas Lo han enseguecido Palabra de Dios Te alabamos Señor Alégrese el cielo Y exulte la tierra Alégrese el cielo Y exulte la tierra Canten al Señor un canto nuevo Cante al Señor toda la tierra Canten al Señor Bendigan su nombre Alégrese el cielo Y exulte la tierra Día tras día Proclamen su victoria Anuncien su gloria Entre las naciones Y sus maravillas Entre los pueblos Alégrese el cielo Y exulte la tierra El Señor hizo el cielo En su presencia Y esplendor y majestad En su santuario Poder y hermosura Alégrese el cielo Y exulte la tierra Aleluya Aleluya Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando llegó el día fijado Por la ley de Moisés Para la purificación Llevaron al niño a Jerusalén Para presentarlo al Señor Como está escrito en la ley Todo varón primogénito Será consagrado al Señor También debían ofrecer en sacrificio Un par de tórtolas O de bichones de paloma Como ordena la ley del Señor Vivía entonces en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Que era justo y piadoso Y esperaba el consuelo de Israel El Espíritu Santo estaba en él Y le había revelado Que no moriría antes de ver Al Mesías del Señor Conducido por el mismo Espíritu Fue al templo Y cuando los padres de Jesús Llevaron al niño Para cumplir con él Las prescripciones de la ley Simón Lo tomó en sus brazos Y alabó a Dios Diciendo Ahora Señor Puedes dejar Que tu servidor muera en paz Como lo has prometido Porque mis ojos han visto La salvación Que preparaste delante De todos los pueblos Luz para iluminar A las naciones paganas Y gloria de tu pueblo Israel Su padre y su madre Estaban admirados Por lo que oían decir de él Simeón Después de bendecirlos Dijo a María la madre Este niño Será causa de caída Y de elevación Para muchos en Israel Será signo de contradicción Y a ti misma Una espada Te atravesará el corazón Así Se manifestarán Claramente Los pensamientos Íntimos de muchos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Que lindo que es escuchar ¿Verdad? Hoy en este día La palabra del Señor Que nos invita a entender Como también nosotros Somos presentados ante el Señor Es decir Con una misión tan específica La presentación del niño Al templo Es justamente Un signo de agradecimiento Un signo de decir Y bueno Señor Tú me lo has dado Nosotros te lo ofrecemos En el libro de Samuel Justamente Capítulo 2 Nosotros podemos leer eso ¿Verdad? Esto es hermosísimo ¿Verdad? Porque nos ayuda Y nos hace entender Cómo aquí Cada uno de nosotros Ha recibido una gracia De parte de Dios Y ahora Al presentar al templo Tenemos una misión específica Y en Jesús Encontramos justamente Esta misión En cuanto que María Y José Lo llevan Lo presentan Yandejar Averoveru y Yuleba Te presentamos Te traemos Te ofrecemos Este don Esta gracia Tan linda Que tú nos has dado A quien te traemos Y te presentamos Pero es allí Donde también Nosotros descubrimos Y aquí está la figura De un hombre De experiencia Un hombre Un hombre avanzado En edad Cómo va intuyendo Cómo va leyendo Y cómo nos va Transmitiendo también Este mensaje De salvación Vivía entonces Allí Un hombre llamado Simeón Que era justo Y piadoso Es decir Hay características Importantes también En este hombre La justicia El ser justo La piedad La piedad Es el amor Por las cosas De Dios Es decir Buscamos Que se realice Ese plan Y esa voluntad De Dios Y se la piedad Entonces Hay que mover Y este es Simeón Justo y piadoso Y esperaba El consuelo De Israel La esperanza Y aquí está Esperamos El consuelo Esperamos Entonces Que Israel Verdaderamente Pueda Israel Fuerza de Dios Quiere decir Esa palabra Israel Cada uno De nosotros Tenemos esa fuerza De Dios Tenemos los dones De Dios Contra Todas aquellas Cosas Que son Enemigas A los valores Y a los principios Que Dios Nos ha regalado Enemigas A los valores Esenciales Y fundamentales De la Humanidad Muchas veces Cuando nos Alejamos De Dios La desdicha Para nuestro Pueblo Para nuestra Gente Cuando nos Olvidamos De Dios Cuando no Le tenemos En cuenta A Dios Cuando no Lo ponemos A Dios En primer lugar En nuestra Sociedad Y en nuestras Familias Otro elemento Importante El Espíritu Santo Estaba en Él Y le había Revelado Que no moría Antes de ver Al Mesías Del Señor El ver Al Mesías Es la Gracia Es lo ideal Es lo fundamental Mesías El ungido Dios Que Nos regala A nosotros Al Salvador A través A través del ungido Su Hijo Mismo Jesús En medio De nosotros Y desde aquí Entonces Encontramos Después de esta Presentación Y decirnos ¿Quién es Simeón? Ahora entonces Viene la profecía Primero Puedes dejar Señor A tu siervo Irse en paz Porque aquí Está lo esencial Y lo fundamental Mis ojos Han visto Pero aquí Queridos hermanos No lo tomemos Solamente como un ver Sino que El hecho de ver En lo más profundo Que lo que tú dices Señor Se cumple En la vida Del hombre En la vida De la humanidad Ahora puedo ver Pero en la profundidad Que todos tus designios Señor Que todo lo que tú Nos has prometido Se está realizando Y aquí lo veo Con mis propios ojos Aquí lo recibo Y aquí lo tengo Entre mis brazos Han visto La salvación Han visto La salvación La Navidad Del nacimiento La encarnación De Cristo Para nosotros Es la salvación De Dios Es Dios mismo Que entra En nuestra historia Antes Ella lleva Señor Mis ojos Han visto O están viendo Y estamos Por eso Por ende Estamos haciendo Presente Esa salvación Que los has traído A través de tu Hijo Y así Queridos hermanos Nos hace entender Que esta salvación Es la luz Para iluminar A todas las naciones Las naciones Paganas Y la gloria De tu pueblo Señor Nosotros En la medida En que vivimos En la medida En que te aceptamos Te traemos Y en la medida En que nosotros Hacemos Que germine Esa fuerza De Dios Esa semillita De Dios En medio De nosotros Ciertamente Entonces Comienza la gloria De Dios A manifestarse Entre nosotros Y termino Simplemente Queridos hermanos Así como el Evangelio También concluye A ti misma Una espada Te atravesará El corazón Y así Se manifestarán Claramente Los pensamientos Íntimos De muchos Quiere decir Que en este Trajinar Quiere decir Que en este Tiempo Que nosotros Vivimos La Navidad También nos tiene Que hacer pensar Cargarnos De la gracia De Dios Porque vamos A ir a luchar Contra Colosos Es decir Vamos a luchar Contra el mal Vamos a luchar Contra Tantas cosas Negativas Que nosotros Conocemos Pero eso No nos puede Entonces Este Dejar Por el suelo Ayer Esa espada Que te atravesará El corazón Pero es la forma Como nos dice La palabra De Dios De manifestarse Claramente Los pensamientos Íntimos De Dios Aquí Queridos hermanos Vamos a conocer En esta decisión Que vamos a tomar Por Cristo Por Dios Cuál es Lo esencial Y lo fundamental De estos dos caminos Ante los cuales Nos encontramos Y por donde Nosotros Vamos a irnos Queridos hermanos Pidamos esta gracia Hoy especialmente Al celebrar Esta Eucaristía Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Todas nuestras Oraciones A cada intención Respondemos Por María Escúchanos Señor Por María Escúchanos Señor Por el Papa Los Obispos Sacerdotes Diáconos Religiosos Y Religiosas Para que hagan memoria Con el pueblo Las obras de misericordia Y justicia de Dios Oremos al Señor Por María Escúchanos Señor Por nuestros enfermos Para que encuentren La generosidad En los demás Y pasen Una Navidad Con sus familiares Oremos al Señor Por María Por María Escúchanos Señor Por todos nosotros Para que siempre Nos alegremos Como la Virgen María Por la bondad de Dios Con nosotros Oremos al Señor Por María Escúchanos Señor Por nuestros difuntos Para que gocen La salvación Por la misericordia De Dios Padre Oremos al Señor Por María Escúchanos Señor Padre de bondad Escucha todas estas oraciones Que acabamos de presentarte Por Cristo Nuestro Señor Amén Una estrella Desde el cielo Nos dirige Hacia el portal Donde dicen Que en Belén Jesús ha nacido ya Venid, venid a adorar Entreguemosle nuestras ofrendas Venid, venid a adorar Al Dios niño Que está en el portal Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Recibe Señor Nuestros dones En los que se realiza El admirable intercambio Para que al ofrecerte Lo que nos diste Merezcamos recibirte A ti mismo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque gracias Al misterio De la palabra Hecha carne La luz de tu gloria Brilló ante nuestros ojos Con nuevo resplandor Para que conociendo A Dios visiblemente Él nos lleve Al amor De lo invisible Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Del universo Llenos están los cielos Y la tierra de su gloria Bendito es el que viene En el nombre del Señor Hosanna en el cielo Al Hijo de David Santo eres Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre Y la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Así pues Padre Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que ves y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Dios de amor El Cordero Que se entregó Por nuestros pecados Misericordia 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 Tende a nosotros Misericordia 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 Danos tu paz, Señor, danos tu paz, danos tu paz, Señor, danos tu paz, Señor. Señor, queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Brito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de paz, noche de amor, Jesús nace en un portal. Llene la tierra, la paz del Señor. Llene las almas, la gracia de Dios. Noche de paz, noche de paz, noche de amor, Jesús nace en un portal. Oración final. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de los santos misterios fortalezca constantemente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar. María de Nazaret, María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó. Y fortaleció mi fe. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me cautivó, por hijo ella me cautivó, por hijo ella me cautivó. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me cautivó, por hijo ella me cautivó, por hijo ella me cautivó. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me cautivó, por hijo ella me cautivó, por hijo ella me cautivó. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella 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 me cautivó. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me cautivó, por hijo ella me cautivó, por hijo ella me cautivó. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella 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 me cautivó. Gracias por ver el video